Jennifer Hermoso se ha pronunciado formalmente por primera vez tras las celebraciones de la Copa del Mundo Femenil 2023 sobre el beso que Luis Rubiales, presidente de la Real Federación Española de Fútbol, le ha robado durante la entrega de medallas en Sydney. A través de un comunicado difundido por el Sindicato de Jugadoras FUTPRO, la futbolista El Pachuca ha expuesto que mi Sindicato FUTPRO en coordinación con mi agencia TMJ se están encargando de defender mis intereses y ser los interlocutores sobre este asunto. En el comunicado la asociación expresa su firme y rotunda condena ante las conductas que atenten contra la dignidad de las mujeres y aseguran que se encuentran trabajando para que actos como los que hemos visto nunca queden impunes, sean sancionados y se adopten las medidas pertinentes que protejan a las futbolistas de acciones que creemos son inaceptables. El próximo lunes se tiene prevista la reunión entre el Sindicato de Jugadoras, la Asociación de Futbolistas Españoles y la vicepresidenta segunda del gobierno, también ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz. Para estudiar el accionar contra los actos cometidos por Luis Rubiales, a los que piden desde ya a la Real Federación Española de Fútbol, implemente los protocolos necesarios, vele por los derechos de las jugadoras y adopte medidas ejemplares, a la altura de lo que representa el máximo organismo del fútbol español. Es esencial que nuestra selección, actual campeona del mundo, esté siempre representada por figuras que proyecten valores de igualdad, una lucha que nuestras jugadoras han liderado con determinación, llevándonos a la posición en la que nos encontramos hoy. También hacen un llamado al Consejo Superior de Deportes para que promueva activamente la prevención e intervención ante el acoso o abuso sexual, el machismo y el sexismo. Si te gustó el video, no olvides dejar tu like, activar la campanita de notificaciones y suscribirte para estar al tanto de lo que pasa en el mundo deportivo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!